Oe, que acaso se te olvida que conmigo viste estrellas por primera vez O no recuerdas cuando me decías que como yo otro hombre no volví a nacer Si tú sabes que eso era dele, y 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 dele, que dele Tú puedes salir con el uno y el otro, pero algo así tan sabroso solo te lo da este loco Si tú sabes que eso era dele, y dele, y dele, y dele, que dele, y dele, y dele, y dele, que dele Dime cómo te olvidas de esa noche salvaje Tú no vas a volver a sentir algo tan grande Y cuando hables de mí, respeto pa'l señor Que me enseñó a besar y a hacer bien el amor Y cuando hables de mí, no lo hagas con rencor Tienes que agradecer que fui tu profesor O no te acuerdas que eso era dele, y dele, y dele, y dele, y dele, que dele Y dele, y dele, y dele, y dele, que dele Tú puedes salir con el uno y el otro, pero algo así tan sabroso solo te lo da este loco Acuérdese jovencita Haga memoria, oyó Y aquí viene el pase del deliciosa Música Esa bladera que cargas de mí Son puras ganas de volverme a ver Soy el que sigue gobernando en ti Porque en el fondo tú sabes Que después de mí la paré O no te acuerdas que eso era dele, y dele, y dele, y dele, y dele, que dele Y dele, y dele, y dele, y dele, que dele Dime cómo te olvidas de esa noche salvaje Tú no vas a volver a sentir algo tan grande Y cuando hables de mí, respeto pa'l señor Que te enseñó a besar y a hacer bien el amor Y cuando hables de mí, no lo hagas con rencor Tienes que agradecer que fui tu profesor Y si tú sabes que será dele, y dele, y dele, y dele, que dele Y dele, y dele, y dele, y dele, que dele Tú puedes salir con el uno y el otro Pero algo así tan sabroso solo te lo da este loco ¡Este es la sabrosura! ¡Repítelo! ¡Caldo de ojo pa' las mujeres muchachos! 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 Gracias por ver el video